¿Melissa Klug arremete contra Pamela López tras ser vinculada con un hombre casado y destruir su familia? Melissa Klug dijo que el karma existe al enterarse de que Narda Velarde, ex amiga de Pamela López, lanzó un comunicado reafirmando que tenía una relación de pareja con Luis Fernando Rodríguez, desmintiendo lo que la esposa de Cristian Cuevas señaló en el programa de Magaly Medina que ellos estaban separados y no era la tercera en discordia. Recordemos que Melissa Klug fue tildada de amante de Cristian Cuevas e incluso Pamela López reveló que tuvo encuentros íntimos con su esposo en un IRB. Ante esto, la chalaca dijo que iba a demandar a Pamela López, sin embargo, al ser tildada como la amante de un hombre casado, Melissa no quiso quedarse callada. Karma se llama, el karma existe, ahí está pues. ¿Ahora qué más va a decir? ¿Yo estoy tranquila? ¿Ya no tiene nada que decir Brunel la horna? Esto ya es un tema legal, el abogado va a proceder. ¿Sí voy a seguir hasta las últimas consecuencias para limpiar mi imagen y reputación? Comentó Melissa Klug para un diario El Trome. Samara Lovatón revela cómo se encuentra Melissa Klug tras escándalo con Cristian Cuevas. Pone el parche y también se pone nerviosa. Samara Lovatón expresó su respaldo absoluto por su madre Melissa Klug luego que ésta fue vinculada en una relación extramatrimonial con Cristian Cuevas. La influencer reveló que su progenitora se encuentra tranquila. Asimismo, remarcó que su madre procederá legalmente contra Pamela López por las declaraciones en contra de ella. Y nosotros nos preguntamos si Melissa Klug realmente cree que están mancillando su honor porque ella no misma filtra las conversaciones que mantuvo con Cristian Cuevas en el pasado. ¿O es acaso que realmente esas conversaciones son hot como Magali Medina lo dijo? Sin embargo, la blanca de Chucuito prefiere demandar y Samara Lovatón se puso bastante nerviosa al referirse a este tema. Y creímos que quizás... Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Mis hijas son sus nietas y mi mamá es feliz, sus nietas. La vimos felices. ¿Cómo está Melissa, Samara? Mi mamá está muy bien, muy bien, sí. Ella ya dijo que todo lo va a ver judicializado y así se va a quedar. Yo creo bastante mi mamá, sé que ella sabe lo que está haciendo y que lo lleve por la vía legal para que pueda ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!